El viernes 31 de marzo la radio de nuestra universidad transmitió el programa Mañana es Ahora desde Aniceto Bar. De ahora en más, una vez al mes, se realizarán estos envíos desde diferentes lugares de Florencio Varela y la región. Es una propuesta que surge desde la radio para acercarnos más a los diferentes barrios de Varela y también acercarnos a Quilmes, a Berazategui, a los vecinos, hacer conocer nuestra radio, nuestra programación. Hoy se hizo un gran esfuerzo técnico y también de producción para llevar nuestra radio a los barrios y bueno, la idea es esa, que se conozca nuestra radio, nuestra programación, que la universidad tiene cosas para decir y también para escuchar a todos los vecinos. La universidad nuestra, no quepa duda, y que sale a la calle es, me encanta la idea, es necesario y es muy justo, porque la calle es la que te brinda realmente esa emoción de saber que bueno, que podés contar con nuestros periodistas en el nada más y nada menos que con un micrófono abierto. Y estar frente a un micrófono en una confitería, en un espacio verde, en una escuela o en cualquier barrio, en una sociedad de fomento, yo creo que es muy eficaz, es una herramienta para la educación. Así que de nuevo les digo que esto es apreciable en todos los aspectos. Bueno, quiero agradecer a la radio La Jaureche por darnos espacio para poder desplazar en algunos temas que tal vez la sociedad no sepa. Entonces estoy muy agradecido y ojalá que se repita más seguido, no solamente cuando llegue el 2 de abril o una fecha patria. Y cuando gusten, tenemos abierta el centro para hacer alguna nota, también es lindo que vayan a visitarlo para que vean todo lo que se está haciendo con esfuerzo, con esfuerzo, porque ya les digo, estamos solos, solamente nosotros sabemos lo que se siente. Para nosotros es una experiencia linda esta de venir a cantar aquí en un lugar así como habíamos hablado, típico, que es acá en un bar, que estamos cerca de la gente, que es nuestro público. Y todos los amigos de Varela, esto es inexplicable, es muy lindo. Así que estar acá en el bar Aniceto para nosotros, y cantar acá en nuestra ciudad, donde desde chico uno se fue formando hasta el día de hoy, en la actualidad, y cantar acá en un lugar típico de Florencio Varela también es un orgullo y un honor para nosotros estar acá, compartiendo este día con todos ustedes. En el marco de la conmemoración por el Día de la Memoria, trabajadores no docentes de nuestra universidad pintaron banderas con consignas que reivindican la lucha por la memoria, verdad y justicia como parte de los preparativos para la marcha del 24 de marzo. Bueno, buenas tardes, estamos reunidos con los compañeros con el recordatorio de siempre, que cada 24 de marzo, refrescar la memoria con lo que respecta a todo lo ocurrido en ese entonces, desde 1976 hasta ahora, vamos a pintar unas banderas y recordar un poquito también memoria desde ese momento y ahora también, porque actualmente tenemos un montón de cosas que los argentinos hoy por hoy estamos un poco lastimados por todo lo que está ocurriendo y se trata un poco de eso, de compartir y de tener memoria presente. Para nosotros es importante la movilización porque sabemos que tenemos que estar permanentemente en la calle recordando este hecho trágico en el que, aparte de llevarse la vida de tantos compañeros desaparecidos, también no hay que olvidar, yo lo pongo siempre por delante, la vida de los compañeros, de los soldaditos de Malvinas, que voluntariamente hacían el servicio militar y los llevaron a combatir en una guerra totalmente irracional. Entonces consideramos que nosotros como trabajadores, como trabajadores de unos docentes, tenemos que estar en la calle, formamos parte de la comunidad universitaria y en esta ocasión, como vos podés ver en la bandera, la firma que lleva es la firma de la comunidad universitaria, así que nos parece importantísimo esa, la unidad ante, bueno, ante la intentona de querer volver atrás con la visión que tuvimos durante todos estos años de democracia, donde el único terrorismo que hubo es el terrorismo de Estado. El lunes 20 de marzo, en el auditorio de la UNAJ y con la presencia del rector, licenciado Ernesto Villanueva, el director de Educación de Adultos de la Provincia de Buenos Aires, profesor Pedro Ayuma y el director del Centro de Política y Territorio, profesor licenciado Rafael Rufo, se realizó la inauguración del ciclo lectivo 2017 del Bachillerato para Adultos con Orientación en Ciencias Sociales. Participamos en la apertura del ciclo lectivo del programa de terminalidad secundaria que tenemos junto con la universidad de la Dirección de Educación de Adultos de la provincia y para nosotros es muy importante poder acercarle a los alumnos la posibilidad que empiecen ya a terminar en la universidad su secundario para después poder proseguir algunas de las vastas carreras que tiene como oferta la universidad. Esto es una continuidad de algo que ya se venía haciendo y que en la asociatividad con la universidad nosotros volvemos a poner el hincapié en la importancia que tiene en que podamos asociarnos tanto universidad como provincia de Buenos Aires para facilitarle a la gente que pueda terminar sus estudios. Hoy lanzamos lo que se llama un bachillerato para adultos, hay 220 inscriptos, los planes de estudio los pone la provincia, el financiamiento de los docentes también, los docentes son nuestros y tenemos cierta supervisión académica además de por supuesto poner las aulas, una articulación entre provincia y la universidad. Que hacen a que cada uno de los habitantes de Varela, de Berazategui, de Quilmes tengan mejor formación no solo en lo técnico, en lo específico, de matemáticas, de historia, de castellano, sino una formación también que los, no te digo que los capacite, pero que les dé mayor valor en términos de conciencia social y de compromiso para con nuestra comunidad. El desafío era no solo que terminaran los tres años que significan este bachillerato, sino que además después empezaran una carrera universitaria. El hecho de estar en un predio universitario, sí, significa mucho. Y con la novedad de que nuestros primeros años, a partir de este año, van a estar en articulación con la Dirección de Educación de Adultos de la provincia. Eso implica articular con la jurisdicción y que para nosotros es un esfuerzo importante. Este año se han inscripto, vamos a arrancar el año con casi 600 inscriptos, en tres turnos, mañana, tarde y vespertino, y con 10 comisiones, entre primero, segundo y tercer año. Así que la verdad que con muchas ganas, esperando que sea un año bueno para todos y que podamos cumplir con la promesa que hemos hecho a todos estos estudiantes, que es brindarles un espacio donde puedan continuar sus estudios, donde de alguna manera podamos reparar una falencia que en su momento no pudieron terminar de estudiar. ¡Gracias!